Vale chat, pues me han dado acceso a la beta cerrada de la masacre de Texas Que no sé quién lo está haciendo, la verdad, Gunn y Sumo Nottingham No sé quién es este estudio, no sé si han hecho otros juegos antes Pero parece ser que es como un DVD, pero basado en la masacre de Texas A lo mejor el vídeo es importante verlo Te han dado torturado y piensan que has muerto, haz lo que sea necesario para escapar Encuentra a tus amigos, busca artículos que salven vidas como herramientas, restos de huesos y salud Pero lo que es más importante, localiza y abre rutas de escape antes de que sea demasiado tarde Vale, sí, es como un DVD de toda la vida La familia está cazando, así que muévete con tranquilidad y toma las decisiones correctas Tu vida depende de ello, mantente calladito y escondido Muévase despacio y con cuidado para evitar hacer ruido A ver, estos juegos se me dan increíblemente, no me hace falta un tutorial chicos A la primera escapamos, facilito Vale, esto es la familia, hay tres malos Una polla Hello guys, can you hear me? A lo mejor tengo mal puesto el micro de Windows Siempre pasa esto tío No, está bien Ah Pues nada, me están ignorando entonces chicos Espero que haya un, por lo menos, yo que sé, guías In game, ¿sabes? Que te digan, dale a la E para esconderte La primera partida que me he hecho, no tengo ni puta idea Y encima estos no se comunican, así que estamos jodidísimos Vale, no hagas ruido y escóndete, perfecto Busca objetos útiles Ok Habla salidas Goz Escapa a la familia A la primera Tu estado se deteriora Huye, huye Ay, 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 vale, vale Si spameo mucho, hago mucho ruido Vale, vale Vale, hay muchas cosas Tengo como una pata Vida El corazón Vale, esto hará ruido ¿Qué coño hacemos tío? Se necesita una ganzúa ¿Qué tienes? Oye, perdón, déjame algo, ¿no? ¿Egoísta? Bueno, que le jodan Me voy por mi cuenta Le van a dar por culo Le va Mátenla a ella Mátenla a ella Es menos importante el lore Es menos importante el lore Una polla Cerra ¿Por qué corre más rápido que yo? Abre, abre Voy a morir ya, ¿en serio tío? Oye, oye, oye Vale, me tengo que esconder Me tengo que esconder Recojo esto, espérate Viene alguien, viene alguien Alguien, viene alguien Alguien, alguien Agáchate, agáchate ¿Cómo coño me agacho tío lo hace? Vale, vale Está viniendo el gordito Está viniendo el gordito Tres Dos Uno Está en la otra Vale, no sé qué hago Coger Fragmento de hueso Todo esto va a un puto fragmento de hueso De mierda Vale, lo puedo esconder aquí dentro, ¿eh? Gamreal ha escapado del sótano Vale, yo también ¡Ay, ay! Ay, bueno, es la Hija de puta esta Que casi me vende Casi me matan por su culpa Abuelo al nivel uno ¿Cómo? Pero me dicen móvil Para que no te Vale, pero puedo andar, ¿no? Ahora ¿O qué? Coño Cerda ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tenemos que escapar de aquí Yo voy a seguir a ella, ¿eh? Tengo más probabilidades de sobrevivir Si la uso a ella de cebo Y la acaban matando a ella Sí, sí Tú sigue avanzando Tú sigue avanzando Yo te protejo las espaldas, ¿vale? Eh... Busca la ganzúa La mecánica Coño La mecánica de... De buscar Me cago en su puta No, para O sea, ¿en qué mundo Tienes que estar media Roloteando para coger una ganzúa? Se ha ejecutado Agamreal, vale Uno... Un compa ha muerto ¿Puedo pasar por aquí Sin hacer ruido? Imbécil ¿Qué estás haciendo? ¿Pero que es un bot o qué? O sea, porque está actuando como un NPC Está dando vueltas todo el rato ¿Qué haces? Vale, vale Por aquí Sí, sí, sí Buenísima, buenísima Buenísima ¿Curar? No la pienso curar ¿Qué haces, animal? No, esto es un jugador, ¿eh? Es un jugador Es un jugador Eso Es que hay Coño Acabo de ver un enemigo ahí, ¿eh? Vale, vale Me voy a quedar quieto Me voy a quedar quieto Permanece inmóvil Para que el abuelo no te detecte Vale, vale Se verá algo por ahí ¡Hostia, puta! No, 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 no Vale, o sea, es como Dark Devil Solo te detecta por el movimiento ¿Qué? Ah, si puedes salir por aquí De puta madre Vale Esta turno no me culo de aquí Vale, God Vale, ¿cuál es el plan? ¿Hay que encender esto o qué? Vale, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú Yo te protejo las espaldas No viene nadie de momento, ¿eh? Estoy por curarla, ¿eh, chicos? La voy a curarla, la voy a curarla Eh, wait, wait I, I, I curate you I curate you Stop, stop Come here, come here, come here I will heal, heal, healing Puck te ha oído Oh, no Oh, no, me ha escuchado alguien, ¿eh? Por culpa de esta Bésil Te quieta, coño, te voy a curar Vale, ojo ¡Ey! Pero este, pero este Pero este parece Paco ¿Este es un asesino? ¿Ah? ¿Parece el paradero, cabrón? ¡Hostia, se ha cargado a la... ¡No! Tú, a ver, es... ¡Hostia! Ahora he sido yo el NPC He sido yo el NPC Me he quedado doblado Tócate los huevos Que esta sigue viva, ¿eh? Tócate los huevos Pues creo que me voy a salir, ¿vale? Ya que estoy muerto No creo que me puedan revivir, ¿no? Pues les deseo suerte Ana Espero que mueras Pero... Leland Te deseo suerte ¿Qué hacemos, compa? ¿Me escuchas? Me voy No necesito a ningún hombre que me proteja Vale, cuidado con esto No sé cómo evitarlo, tío No sé si... Se puede ir por el centro Vale, vale, goz, goz, goz Vale, pero esto parece como otro sitio, ¿no? Esto no estaba antes A lo mejor es otro mapa, ¿eh? Vale, esto es para esconderme Big chilling ¿Puedo asomar? Eh, ahí está ahí mi compa ¡Ay! ¡Está ahí el... El lombrico! Cuidado, cuidado ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Gilipollas! ¿Os ha visto? Una polla Vale, se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado Está al otro lado, cuidado Vale, caballero Cierro la puerta La puedo cerrar lentamente Vale Vale, voy a buscar la ganzúa Que esto parece importante para después Vale, spameando varias veces la en vez de manteniendo La hace mucho menos ruido, ¿eh? Goz Recoger el fragmento de hueso Esto no sé muy bien para qué es No sé si era como un arma o algo así Para clavárselo en el cuello, ¿sabes? Cuando te agarran Sí, tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta Prefiero esto que la ganzúa, la verdad ¡Eh! ¡Eh! La escucho detrás mía, ¿eh? La escucho detrás mía Pues, por favor Gracias Necesito encontrar la salida ya, chaga Necesito encontrar la salida ya Creo que... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Mi... Pero si... ¿Ah? ¡Ganzu! ¡Ah! No me jodas, tío Podría haber subido por ascensor si no hubiese cambiado Vale, está entretenido con otro, ¿eh? Mi... Mi brother está entretenido con otro ahora mismo Así que podemos subir por aquí, creo Vale, cambiar a salud No... Cambiar... Manija ¿Ah? Ah, que me puedo llevar esto ¡Lul! ¿Y para qué querría una válvula, chata? ¿Para esto a lo mejor? A ver Esto va a ser como el DVD, ¿no? Las máquinas estas típicas que hay que encender Vale ¡Ay! No, perdón, perdón Necesita manija, vale, vale Callidita, cállete, por favor Silenciar Como la van a silenciar Ah, y me he gastado el cuchillo encima Terrible Eh, imbécil, deja de hacer ruido ¿Eres tonta o te pegaré en casa? No, amigo, no te acerques a mí ¡Cerdá! Introducirse Me cago en su puta madre, tío No la puedo... No la puedo... No la puedo salvar, ¿no? Shit Me he salvado Pues diciendo, esa máquina triunfamos, ¿eh? Tres ¿Qué dices? My friend, my friend My friend Eh... No, stop, stop I give you a skin Counter-Strike I give you a knife Ok, thank you ¿Viene por mí? Me tiro, ¿eh? Si viene por mí, me tiro Ja, ja, estúpid ¿Qué hace? ¿Qué hace la imbécil? Está pegándome Ja Me ha hecho daño, ¿no? Ah, la tía esa es de la familia No jodas Pensaba que era buena Eh, yo necesito subir otra vez Y encender una de esas máquinas Consiguiendo hacer eso Creo que podemos ir avanzando, ¿eh? Abuela al nivel 1 Permanece inmóvil para que no te detecte Vale, me quedo quieto ¡Ay! Coño, qué puto susto, cabrón De la pela Eh... Hola, 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 hola Hola, hola Está detrás de mía ¡Uh! Qué buen ritmo, ¿eh, cabrón? El puto abuelo ¡Portazo! ¡No! Ah, fuck, man Escóndate Es imposible detectar aquí ¿Verdad? Facilito, ¿no? A la primera, gente Puedo cambiarme aquí de... Estoy sangrándome, ¿eh, creo? Creo que estoy perdiendo vida, chat Necesito salir y curarme a sap No me jodas Tres Fuck, tío Me están rodeando por aquí Por todas partes Saben que estoy aquí ¡Ja! 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 Bueno Tío, me estaban orbitando Los niños snipers Los niños snipers Estaban todo el rato Orbitándome los cabrones, tío Cuatro familias ¡Ja! Ah, no, vale, vale Claro, se invierte en los roles ¿Soy el abuelo? ¿En serio, tío? Literal, el peor personaje, tío Mira, chat Tiene mis entradas Vale, aseguro la propiedad ¡Ah! Alimenta con sangre al abuelo ¡Ah, no! Este es otro... Caza a las víctimas Y sacales la sangre Ejecuta a las víctimas Vale, esto mola más, cabrón Esto mola más ¡Ja! Sí soy Nadie sabe hacerlo bien Salvo yo, vale Eh... Clic derecho para escuchar Esto no sé para qué coño es ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Uh! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Recoger sangre y mantener A ver, a ver, ¿esto para qué es? Ah, tengo que recoger 100 de sangre, ¿no? Cierro la puerta de arriba La bloqueo Tengo 3 Bien Es bueno, ¿no? Para mí Le doy sangre al abuelo ¿Dónde está? ¿Arriba? Mi querido ¡Eh, eh, eh, eh! Acabo de ver a alguien ahí, ¿eh? Acabo de ver a alguien aquí, gente ¿Está abajo? ¡Eh, eh, 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 huy, 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 huy Ah, esto es compa ¿Ah? ¿Qué? ¿Esto es la autoscopista? Ah, vale, sí Me he rayado Eh, ¿cuál es el plan? ¿Dónde está el abuelo, chicos? Necesitamos al abuelo Reunión Reunión urgente con el abuelo Vale, está puerta porque está tan... Ruidosa ¡Eh! ¡Hola! He visto ¿Dónde estás? ¿Te ves que no puedo ir por aquí? Ok, tío Vale, voy a cerrar esto, lo voy a bloquear Atentos Por el candado No tienes escapatoria Uh, vaya, vaya Ya está en la granja No mames, qué asco Interesante Vale, voy a volver, eh Va a silenciar todo el mundo, eh El abuelo va a escuchar Te veo, te veo Como intentes huir Me voy a descojonar Apagar Calla, coño Está bien no apagarlo, supongo ¿Lo puedo agachar? El abuelo se parte, siéntete Se parten dos Hay alguien dentro de la casa Hay alguien dentro de la casa Uy, 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 uy Uy ¡Eh, compa! ¿Qué tal? ¿Qué tal, jefe? ¡Puto! No sé qué coño hago con esto, tío Es que no lo entiendo Una rueda de ratón, tío Lo juro ¡No, no, no! ¡Toma! Sangre extraída De puta madre Vale, vale Me llevo 20 de sangre, eh De esa hostia Vale, este botón es solo para ver Con rayos X Los objetos El abuelo está ahí Lo veo, chat Aquí el abuelo Vale, el abuelo está aquí dentro, eh Hay que darle cosa al abuelo Hay que darle Lo que le gusta Mírale Abuelito No puedo hacerlo solo Chicos Alimentar al abuelo, eh Abuelo alimentado Vale, uno El abuelo tiene hambre Pero si le acabo de dar de comer, por Dios Qué ansias Ahí está el puto generador De verdad Está haciendo ruido, tío No lo apagues Prendelo más bien Pero si Que esto está alimentando algo, ¿no? Por ahí Moleto ha escapado Me cago en su puta madre O sea Mi tío Vale, vale, vale Eh, no está mal No está mal Creo que he hecho más Que en estos jugadores Para ser mi primera partida De familia No está mal No está mal